Buenas tardes y tras 168 años publicando titulares sensacionalistas, hoy ha salido el último número de The News of the World, la rotativa. Y además hay novedades en la investigación del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral. Vamos con otro asunto, el escándalo de las escuchas ilegales ha puesto fin al periódico sensacionalista británico News of the World. Nuestra compañera Arabos, nuestra corresponsal, tiene el último ejemplar de sus 168 años de historia, pero tras ese cierre se acabarán las implicaciones que tiene el caso. En Argentina y en toda América Latina continúa la conmoción por el asesinato del cantautor Facundo Cabral ayer en Guatemala en un tiroteo. Artistas, líderes políticos y también activistas sociales han condenado ese atentado. En Guatemala se ha decretado tres días de luto oficial. Esta pasada noche ha llegado una nueva embarcación con inmigrantes a la isla de Lampedusa en Italia. Las 300 personas que esperanzadoras reunieron en Damasco allí han comenzado las llamadas jornadas de diálogo nacional para intentar pactar una salida a la crisis del régimen sirio. Ahora vamos a la capital alemana, Berlín, donde han acudido de vacaciones 700.000 españoles. Aunque el año pasado bajó algo por la crisis en lo que llevamos de 2011, el turismo español allí en Alemania se ha recuperado con creces. La economía española se aferra al sector exportador y frente a la atonía, a la paralización del consumo interno, las exportaciones crecen desde hace 15 meses a un ritmo superior al 20%. Precisamente las constructuras españolas son líderes en el desarrollo de grandes infraestructuras por todo el mundo. De hecho, siete de ellas están entre las diez primeras del ranking mundial de concesiones. Su experiencia en la modernización de las infraestructuras españolas es su mejor carta de presentación. Además, mañana, lunes, finaliza el plazo para inscribirse a las oposiciones a Policía Nacional. Los requisitos para acceder a la escala básica son tener nacionalidad española, el graduado en ESO y el carnet de conducir. La novedad de este año es que no hay límite de edad. Ya se pueden presentar los mayores de 30 años. Este encierro que acabamos de ver no ha dejado, como les decimos, ningún herido por asta de toro, pero sí muchos golpes, muchos contusionados. Arantxa, Marculeta, pero ninguno está grave. Muchas gracias, Arantxa. Ahora que muchos de ustedes están comiendo, saben que en verano, de hecho, cambiamos nuestros hábitos y también nuestra dieta. Los médicos recomiendan que cuando llegue el calor... Vamos a comprobar si esa regla se cumple. Hemos estado en tres zonas de España para ver qué comemos en verano. Comenzamos en Sevilla. Y después de comer toca relajarse y qué mejor que una buena lectura en los parques puede ser. Y más si los periódicos y los libros además son gratis. Es una iniciativa que desde hace 17 años funciona en Albacete. En 900 playas y piscinas de todo el país se han celebrado el Día de la Esclerosis Múltiple. Más de 100.000 personas se han mojado para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Es época de vacaciones, de viajes y turismo y muchos utilizan el avión para desplazarse. Pero tres millones de personas en España tienen aerofobia, miedo a volar. Según los expertos, esa fobia tiene tratamiento y además se puede llegar a superar. El pádel llegó a España en los 50, pero es en estos últimos años cuando ha cogido impulso. Hasta hace nada se consideraba un deporte minoritario. Hoy las pistas públicas y privadas se multiplican y los aficionados se cuentan por miles. Bueno María, de nuestro particular héroe en Sudáfrica, tenemos que hablar de los héroes en la Davis. En la Copa Davis, sí, que están a solo una victoria de lograr el pase a semifinales. Ojalá que a partir de hoy podamos hablar del espíritu de Texas. Ojalá. Pues nada, esperamos verle más veces esta temporada. Claro que sí. Gracias María. Hasta luego. Hasta luego. Esa versión de Tosca revisada por Nuria Esper estará en el Teatro Real de Madrid desde el martes y hasta el 28 de julio. Así nos despedimos de este telediario. Les esperamos esta noche a las 9 con más noticias. Pasen una buena tarde. Hasta luego.